Hola, ¿qué tal? Soy yo otra vez, grabo este vídeo porque hace un año, a estas horas, estaba durmiendo en Panamá en la casa en la que me acogían por la JMJ, bueno, con mi compañero roncando al lado probablemente Se me han dicho que si puedo entrar en Skype en 13, ¿no? Creo que es un buen momento ahí el primer aniversario para recordar un poco todo lo que fue la JMJ y que no se quede en el olvido que a veces pasa con estas cosas, yo sigo igual, como veis y de paso pues saludo a toda esa gente que ha visto mi vídeo, sobre todo a los que viven en Sudamérica, en Panamá y a todas las personas que conocí ahí que si me recuerdan pues fue un placer conocer a todos Esto es una arepa con carne molida, es la mitad de la arepa ¿Pero la quieres tú? No, te la estoy dando para que sepas a que sale una arepa así Hace un año, a finales de enero, viajé como periodista de la cadena COPE a Panamá para cubrir el evento de la JMJ Buenas, buenas, muchas gracias Vengo a recoger la acreditación de prensa ¿Cómo se llama? Javier González García Hace mucho calor, ¿no? Y va a pegar Sí ¿Y los mosquitos? Muchos Está más guapo de vida que de fotos ¿Sí? Me salió mal esa foto Muchas gracias Y decidí ir un poco de infiltrado, ¿no? Un periodista ahí infiltrado en la JMJ A ver qué es esto, cómo se vive, de qué va esto Me ha encantado como país, me encantaría poder volver Tiene sitios espectaculares, la ciudad es impresionante, unos edificios tremendos Tiene mar pero no se puede uno bañar en la playa Pocos kilómetros, es una selva preciosa, playas paradisíacas, tienen el mar Caribe así que os voy a contar Si está la cosa curiosa, es una ciudad muy bonita porque es completamente distinta Y está llena de edificios gigantes, rascacielos, a ver si lo podéis ver Comí muy bien, estuve muy a gusto, me sentí como en casa Me sorprendió la cercanía de la gente y las ganas que ponía todo el mundo Porque te sintieras cómodo, que te sintieras a gusto, que te lo pasaras bien Un saludo del Metro Plus, ¿no? Un saludo para España, es de Metro Plus, Panamá La familia que me acogió, no tengo palabras Pues los dos que estábamos, que nos tocó en esa casa Nos trataron, vamos, como reyes Son nuestros padres panameños, vaya Sombrero de paja que usan los campesinos panameños para laborar, para el trabajo, para el sol Y ahora ya sí que soy un auténtico panameño Y bueno, la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud Que es un evento para jóvenes al que asiste el Papa A hablar con ellos, a estar con ellos Un Tomorrowland, pero un Tomorrowland de la fe Lo que pasa es que obviamente es un festival bien distinto ¡Somos peroninos! ¡Somos peroninos! ¡Evangelizando! ¡Evangelizando! Somos poquísimos, ¿no? La JMJ no va a nadie Nada, nada, esto está vacío Nada de españoles, ninguno Cubanos, tampoco, ninguno Nada de uno Micaragua Casi nada De Costa Rica Muy poquitos, cuatro gatos Y entonces esta gente, ¿de dónde ha salido? Son toda gente ¡Es probablemente, sin ninguna duda, y están festivales de todo tipo, el mejor ambiente con El que me he topado y que he podido vivir sin ninguna duda La gente se ayuda entre ellos, se regalan cosas, se quieren conocer, comparten Se lo pasan bien de una forma sana, bailan, cantan ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar Let your heart be selfless and let your love be brave ¡Oh, yo quiero el músculo! ¡El músculo! Hay que andar un montón de kilómetros, hay que pasar calor, hay que aplastarse porque la cantidad de gente es impresionante Se duerme mal, pues a veces hasta se come mal porque comes deprisa corriendo, aunque bueno, también eso es divertido Y a pesar de ello ahí está todo el mundo, ¿no? Es una fiesta tremenda en la que de una puerta a otra te encuentras a gente bailando y cantando Es la última canción que compongo, pero creo volver a enamorarme Entras por la puerta y es silencio total, respeto, fe, la gente de rodillas rezando ante Dios Y ya no te puedo ni contar, si estuviste lo sabes, en la explanada de la vigilia con el Papa Toda esa cantidad de gente en silencio, de rodillas, rezando ante el Santísimo Vamos, es que no se puede describir, sé que en un vídeo puede sonar a lo que sea, pero extremos Te encuentras gente de todas partes, de Sudamérica, pude hablar con gente de Nicaragua, de Venezuela Me hizo unos amigos cubanos Bueno, ciudadano con su refresquito, cola, ya haciendo promociones ¿Te interesa la JMJ? Sí, sí ¿Te gusta mucho? Mucho, mucho ¿Te gusta estar aquí? Sí Por supuesto de Panamá, pero también había alemanes, italianos, por supuesto españoles, portugueses Que la próxima JMJ es en Portugal Ahora sí que entra lo normal y es que la experiencia fue impresionante Probablemente nunca me olvidé de aquella JMJ de 2019 Fue una experiencia también dura y cansada porque yo iba trabajando, obviamente Me tiraba hasta las 3 de la mañana cuando llegaba a casa por la noche Con mi compañero roncando al lado Bueno, empiezo ya ¿Pero me lo tengo que poner o no? Ah, espera, ya estabas grabando tiempo, ¿sí? Sí, sí Sácame el perfil, no tengo bueno, así que... Está siendo como un... Ah, espera ¿Cómo se dice lo de...? Editando los vídeos, escribiendo noticias Pero a pesar de ello, pues un año después No puedo dejar de pensar que ha sido probablemente una de mis experiencias laborales Más grandes que he tenido y que probablemente, tal vez, tenga nunca Aunque bueno, ¿quién sabe? Es que se resplina... No, no me gusta Páralo, páralo Alrededor de... Gracias a Dios podemos ver aquí en estas imágenes Esperanzador ver a tanta gente unida por la Iglesia Católica Estoy muy agradecido de haber podido ir a Panamá, de haber podido ir a la JMJ Le estoy muy agradecido al pueblo panameño A la familia que me acogió, a la Iglesia Católica Que me llevo a este país a vivir esta experiencia Por supuesto al Papa Francisco Que se le ponen los pelos como escarpias al escucharle Y por supuesto agradecido a Dios por haberme dado esa oportunidad Y no solo eso, porque nos ha dado mucho más Así que nada, ojalá que nos veamos en la próxima JMJ en Portugal Allí estaré con mi cámara Y nada, si nos cruzamos, saludame Sin lugar a dudas la joven de Nazaret No salía en las redes sociales de la época Ella no era una influencer Pero sin quererlo, ni buscarlo Se volvió la mujer que más influenció en la historia ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!